Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Bienvenidos al canal y a este gameplay que es un poquito, bueno digamos que es como la precuela del vídeo anterior Que fue un, como se hizo, bueno más que un como se hizo fue un no mueras tontamente, utiliza el sigilo y salva a tus operadores Y bueno alguna cosilla más que vimos que nos venía muy bien para poder sobrevivir en este juego que es bastante exigente Mucho más de lo que yo pensaba y de lo que creía, sobre todo a medida que vas avanzando Y también porque las misiones, bueno pues te caen un poquito de aquella manera, ¿no? Y no puedes elegir el operador perfecto para esa misión porque bueno, el operador que es buena para una no lo es tan buena para la otra Y para eso se necesita compenetración de equipo Pero lo que sí que hemos visto ya es que el juego nos interesa, yo a mí por lo menos me interesan a vosotros Supongo que sí, si estáis aquí Y si os gusta, pues vamos a dedicarle tiempo para aprender realmente todos los fundamentos más básicos de este Dragon Ball 6 Extraction Así que se me ha ocurrido que vamos a hacer el tutorial juntos, ¿qué os parece? Empezamos, entrenamiento de RV Vamos allá, empezamos el entrenamiento ¡Dámelo todo! Quiero los consejos, quiero todas las 7 rules que me podáis dar para poder sobrevivir ¡Vamos! Vale, Liberty Island Cafetería, tenemos ahí, acaba con el objetivo Biopsia, difícil, rastreo de nidos, coloca rastreados en sigilo, no tan difícil Y Agente Deck, rescata a la gente Este en el anterior vídeo os decía que uno solo no lo puede hacer Pero sí que lo puede hacer porque le quitan ramificaciones, solo tiene estrés Y lo podemos conseguir Así que si llegamos hasta el final, lo haremos Vamos a elegir a nuestro operador Voy a elegir, bueno, de momento a mi operadora favorita con la que más juego Que es Ela Camina con cuidado, no vayas a pisarme Vale, voy a cambiar los explosivos, la mina de escáner Voy a poner la granada de impacto Porque la mina de escáner la tenía ahí para probarla pero todavía no la ha probado Y no quiero probarla en este capítulo En este primer capítulo de tutorial, vale, la pistola me gusta Nos llevamos el chaleco, también nos podemos llevar el dron de reconocimiento O el kit de reanimación Me quedo con el blindaje Le vamos a confirmar el equipamiento, ya lo tenemos todo Arma primaria, secundaria, granada y chaleco Pues vamos allá Listo, estoy listo 3, 2, 1 Comenzamos Todos los departamentos de RIAC tienen protocolos de incursión Que protegen al personal Las zonas con actividad parasitaria Se llaman zonas de riesgo RIAC las ha separado en tres zonas secundarias Divididas por esclusas de aire Se deja a los agentes en la zona más segura Para completar objetivos y recabar datos La actividad parasitaria aumenta tras cada esclusa De acuerdo con la directiva de RIAC De limitar su propagación Los agentes siempre se pueden retirar Desde el punto de extracción disponible Para darle información a I más D Eso sí, cuanto más se avance en la incursión Mejor será la información El ecosistema parasitario es sensible a las intrusiones Llegado a cierto umbral Lanza un gran ataque arqueano Para eliminar la ablaza No puede salir, los otros escapan Si es arriesgado enviar una plataforma de extracción Se activa un protocolo de seguridad Marchaos antes de que sea tarde Y los agentes que no se retiren a tiempo O se queden atrás Desaparecerán en combate Para proteger a los desaparecidos en combate del parásito Se activará la estasis La próxima escuadra que vaya a la zona de peligro Podrá rescatarlos RIAC hará todo lo posible para rescatar a los nuestros Bueno, mola Porque es que por lo menos no pierdes al operador Y tampoco pierdes la experiencia Aunque sí pierdes parte de la experiencia Si tardas mucho en ir a rescatarlo Vamos allá Vale, pues aquí tenemos nuestra consola Importantísima Vale, aquí empezamos con los primeros consejos Seguramente para... No creo que nos lleve más de 3 o 4 capítulos Terminar el tutorial Este sería... O sea, el primer vídeo que hemos hecho Pues es para la gente que no quiera esperar al tutorial Ni al ver el gameplay y quiere jugar ya Pues es lo más básico que necesitáis Para ya empezar a jugar sin tutorial Después, y ese gameplay sería el 0-0 Y a partir de ahora, el 1, 2, 3, 4 Hasta que terminemos el tutorial, ¿vale? Venga, pues empezamos Hostiles peligrosos Las arqueas, que son nuestros enemigos Son tu objetivo principal Hay de diferentes tipos Y muestran habilidades y comportamientos distintos Le damos al siguiente La mayoría de las arqueas te atacarán En cuanto te vean o te oigan Importante lo de que te oigan Las arqueas en alerta pueden ser muy agresivas E implacables, lo dicen Vamos a así Cuando se percanta de tu presencia Las arqueas también Antes de chillar para... Bueno, tiemblan Antes de chillar Para alertar las unidades y nidos cercanos Esto es como en State of Decay Cuando, bueno, pues salían esos ojitos rojos Que se ponen a gritar Esa sirena, me parece que se llamaban, ¿no? Y entonces venía ahí la horda zombie Pues esto es exactamente igual Pero que te viene, pues sí Pues una horda de virus infectado Finalizar Hay un objetivo que debemos derribar con el cuchillo React Así, a la vez conseguiremos una muestra Vale, ahí nos aparece el icono El punto de extracción Para volver siempre que queremos 8 metros Y ahí más o menos aproximadamente El icono a donde tenemos que ir Como vamos bien de tiempo Vamos a rodear Yo quiero pillar aquí botiquines Quiero pillar munición Quiero pillarlo todo Y sobre todo también Bueno, experiencia Aunque sea de tutorial Pero nosotros, o sea Lo llevamos en el ADN Lo llevamos en la sangre gaming No nos importa la experiencia Bueno, que sí que me importa Porque te voy a bloquear Y cosas así Pero lo hacemos siempre bien Y siempre a la mejor manera Vale, ves Pues esto me lo llevo Ahí ¿Qué le pasa ahí? Esto va Bueno Qué diferente es De cuando estás en el combate Porque no se desintegran así Estilo holograma Mucho menos de un tiro A tanta distancia A ver, a ver aquí Dame cosas Dame cosas Dame muchas cosas A ver los globos Jiji Me encanta Me encanta El entorno es súper destructible O sea, lo podéis destruir Casi prácticamente Todo ¿Veis? O sea Y lo de disparar A través de las paredes Es una auténtica pasada Vale Ahí estoy viendo uno Creo a la izquierda No No he visto nada Aquí no se puede ir ¿No? Esto está bloqueado Está cerrado por todas partes Pero por aquí no Vale Está un par de un tiro Pero no importa 34 metros What a cat Vale Pues están Están en mi objetivo Están en mi objetivo Lo que pasa es que son dos Podría ejecutar a uno Por detrás Con el cuchillo Pero el otro me va a atacar Así que lo mejor en este caso Es pasar de ellos Vamos a seguir adelante Para completar El capítulo 1 Oye Lo mismo podemos hacer En este mismo capítulo El 1 y el 2 Del tutorial Para descubrir cosas Hay que explorar Y de momento vamos mal Antes de avanzar A la siguiente zona Hay que seguir investigando Porque no podremos volver atrás Bueno Eso es lo que os había dicho yo antes Durante las incursiones La salud perdida No se puede restaurar Tan solo potenciar Siguiente Los botiquines Y algunas tecnologías React Otorgan salud adicional El efecto es temporal Y se reduce con el tiempo Vale Y eso es la barrita Esa azul que tenemos Que yo no sabía Para qué era Yo creía que era Que sí Que teníamos Una protección extra Pero no sabía Lo del tiempo Que era temporal Y que no duraba mucho En la abstracción Los agentes perderán La salud adicional temporal Que hayan obtenido Durante una incursión Vale Hombre Lógico Por otra parte Vale Pues ya nos está diciendo Que tenemos que explorar Porque el primer O sea Lo de la biopsia No nos podemos ir Sin Sin hacerlo O sea Vamos Nos podemos ir Pero nos lo darían Como misión no completada Así que nada Tenemos que seguir investigando Vale Pues nos marcan El sitio Donde tenemos que ir Pero no nos ha marcado nada más Vaya hombre Nos estamos acercando Al objetivo Ah sí Pues está cerca Del punto de extracción Eliminación por derribo Si el objetivo no se percata De tu presencia Podrás realizar un derribo Es la mejor forma De eliminar a un arquea Sin que te detecten Aquí yo añadiría Un arquea O cualquier tipo De bichejo De estos Vale Puedes agacharte Para acercarte A tu objetivo No es que puedas agacharte Es que te tienes que agachar Porque si vas de pie Seguramente te escuchen Se den la vuelta Y te ataquen Con V para hacer el ataque Una vez que estés cerca Si tu objetivo está alerta Puedes incapacitarlo Con equipo react Como una granada de humo Lo que permite derribarlo Esto yo ¿Veis? Otra cosa que no sabía Importantísimo Y pues Creo que me he traído Las granadas explosivas Muy mal Ahí está el objetivo Vale Está tranquilo No tengo granada de humo Ah Creo que me va a ver Si me pasa Para que me ve No, no me ha visto Pero por aquí Tampoco puedo pasar Y si rompo Esto me va Me va a expulsar Vale Bien, bien, bien Bien Vamos por detrás Tranquilamente No hay más enemigos Ya me he ocupado Lo tenemos Así se usa el cuchillo react Que es muy importante Tenerlo siempre a mano Vale Biopsia Completada Completar objetivos Es la mejor forma De conseguir XP Hay un objetivo Por zona secundaria Y tres zonas secundarias Por incursión Solo tú O tu escuadra Podéis decidir Si completar el objetivo O no Esto es Un problema Sobre todo Ahora que la gente No sabe muy bien Qué tienen que hacer Están jugando Nos llama pasado Dos o tres veces Que de repente Se meten en la sala Abren la sala Creen que tienen que seguir Y avanzar Y entonces dejan de buscar En la sala Ya no simplemente Por farmear Sino que el objetivo Pasan Totalmente Se van Y si no te quedas ahí Y entonces mueres O sea No te puedes O te vas al punto de extracción Y decides no irte con ellos Yo supongo que ya Cuando se normalice Un poquito más Y la gente Pues empieza a aprender A jugar Y sobre todo Vea este tipo de tutoriales Y de gameplays En Youtube Pues ya no sucederá tanto Porque te fastidia O sea Fastidia la experiencia Te fastidia el juego Te puedes joder la partida Entera Vamos Bueno pues Ya lo tenemos Tecnología Lo llevo Vale Pues ahora ya si No voy a explorar más Y nos vamos al siguiente Objetivo De tutorial Que no se cual será Vale No se porque Ahora Secuencia de transición Transición Hay que quedarse En la excusa En la secundaria Es un módulo de entrenamiento En el ecosistema Para girar Sí, la estreo de nidos Es verdad Que era la del medio La Sí Y luego nos quedaba el rescate Que era la tercera Percepción de los nidos Los nidos suelen estar latentes Pero cuando las arqueas Están en la alerta Despertarán A los nidos cercanos Esto es súper peligroso Una vez que están despiertas Tenéis que ir a bocajarro O sea Tenéis que ir a cañón A cargarosla Porque cada cierto tiempo Va a salir un enjambre O sea Va a salir un bicho De esos que explotan Verdes Tanto de veneno Que os sueltarán La nube venenosa Que os irá haciendo daño Y os irá matando poco a poco O si no Saldrán los otros Que llevan ese caparazón explosivo Que igual Que si te Se implosionan ahí En la cara Te destrozan Te quitan un montón de salud No, yo por lo menos No he sobrevivido Más de dos ataques De esos Más de dos explosiones Como mucho, mucho Tres Y eso con suerte Así que tener muchísimo cuidado Porque es que no van a parar De salir Una vez que estén en alerta No paran de salir Ese tipo de monstruos Y tendréis que reventarlos O sea Así con monstruos Con explosiones Con todo lo que tengáis alrededor Os va a dar igual No podéis huir A no ser que os vayáis No molestes a los nidos Generación de monciélago Tres, tres Los nidos despiertos Generan monciélago Que puede reducir tu movilidad Disparando No sé si os lo dije Que disparando Al monciélago Lo elimináis Vamos a buscar los nidos Y además que yo me estaba fijando Un poquito Bueno, pues a ver Las recompensas Que te dan Con la experiencia Y todo eso Pues como mola El tiénago este Subiendo ahí Por los aires Y hay una recompensa Ya de nivel 20 Me parece que es Bueno, el máximo Que es una mira Que simplemente con apuntar Sin disparar Y sin nada Eliminas el mutaciénago este Está guapo eso Vale, yo tengo varios nidos No sé si no me verá Si me queda aquí pegado A la pared Vale, pero es que sí Estoy preparado A poder disparar En cuanto ¿Qué haces? Si caminas por el mutiélago Irás más despacio Las arqueas por su parte No irán más lentos Sino que serán más detalles Como allá Eso otra cosa Que no sabía Importantísima Los nidos despiertos Generan mutiélago Perdón Los nidos despiertos Generan mutiélago A menos que no necesite Rastrearlos Destruyerlos Antes de que se despierten Para reducir la generación De dicha sustancia Vale Las arqueas moribundas Generan mutiélago Eliminadas con derribos Explosivoso Atacando a sus puntos débiles Para minimizar La producción De esa sustancia Rastreador automático Antíbalo Vale La cabeza Perfecto Rastreador automático Antíbalo Mierda Me ha visto Ya está Eliminado Y esta sería la tercera Echa Sobre el terreno Así podemos ayudar a React A recabar datos Del ecosistema parasitario Genial Vale Pues conseguido Hay un punto de extracción En cada zona secundaria Para acabar la incursión Y asegurar Y asegurar La experiencia conseguida Tendrás que ir hacia él Y pedir una plataforma De extracción Esto en todas Digamos En todos los niveles A los que accedamos Tenemos nuestro punto de extracción Incluso muchas veces Nos va a servir Para cazar bichos Bueno ya lo veréis No os adelanto eso Cada zona secundaria Es más complicada Que la anterior Pero cuanto mayor sea el riesgo Mayor es la recompensa Y eso A mí Me pone contento Ir al punto de extracción O seguir avanzando Pues depende de vosotros ¿No? Y de la vida que tengáis Y de la munición Y de cómo confiéis En el equipo Yo antes por ejemplo Estaba a punto de morir Me quedaba una línea de vida Pero veía que el equipo O sea Respondía Iban bien Se iban protegiendo El uno al otro A mí me sacaron Una vez Que me caía al suelo Me levantaron Además que tuvieron Que retroceder un poco Para sacarme de ahí Y dije Pues mira No Aunque pierda la experiencia No les voy a dejar solo Porque encima Teníamos que rescatar A uno de estos Y digo Aunque simplemente sea Para quedarme ahí Agarrándole Tirándole de los brazos Mientras ellos Van haciendo la mayor parte Del trabajo Y confiando En que no dejaran Que me diera ningún enemigo Porque enemigo que me diese O sea Me mataba de una Y bueno Pues preferí quedarme ahí Y arriesgar Así que eso ya Es muy Depende muy de vosotros De vuestra manera de jugar Y de si sois buenas personas Vale Finalizar Podemos retirarnos O continuar Hasta la siguiente zona secundaria Que también ha habido otro Que nos ha dejado ahí Todo tiesos a los dos En el suelo Y se ha pirado El punto de extracción Cuando creo que el compañero Lo ha levantado Pues mínimo Mínimo una vez Que ya la he visto Vale Se me está Buzando el oído Aquí a la derecha Yo sé que hay Así que voy a pasar ¿Pasamos o no pasamos? Sí, sí Que sí que vamos a pasar Que ya tendremos tiempo Más adelante Que se nos vaya a complicar La cosa Quiero subir por aquí No sé cómo lo veréis vosotros ¿No me deja subir por aquí? Mierda Te veo Son dos Por lo menos Mínimo dos Que haya visto yo Voy a atacar O sea Como los alerte Fijaros todo lo que hay ahí Que eso empieza a soltar Los bichos Eso que os digo yo Y no paran Vale Vale, ahí abajo había infección Lo cual tampoco me interesa Me tiro En silencio Muy tranquilamente Sin molestar a nadie Que perfecto Vale, abrimos aquí la plataforma La dejamos abierta Bueno, esto es un regalo O sea, esto teniéndola aquí Es un regalo Vale, un poquito de XP Nos quedamos muy bien de tiempo No me arriesgo Nos vamos Voy muy bien de salud Vale, ahora que ya sabemos Que esa vida es temporal No vamos a perder mucho tiempo aquí Ey, que es esto Que es esto Esto tiene que ser info No, no Dame info Dame info Estas cosas hay que escanearlas Por aquí suele haber documentos Que nos dan información valiosa Reponer tecnología Botiquines Mira, perfecto Ahora, pues no botiquín Me piro rápido, rápido A lo mejor sería más conveniente No sé qué opináis Darle O sea, activarlo primero Y coger el botiquín después Por último repasemos El procedimiento de rescate De desaparecidos en combate Para apurar más Ya iremos afinando Poquito a poco Desaparecido en combate Acabar desaparecido en combate 1 de 3 Si no sales a tiempo De una zona secundaria Mediante una estación Una esclusa Desaparecerás en combate Que es esa vaina Que hemos visto Que se nos pone así amarilla Y nos quedamos protegidos Los agentes desaparecidos en combate Se quedan en una zona Y habrá que rescatarlos En una futura incursión Esto lo podéis hacer Tanto en solitario Como en las partidas rápidas Con un grupo de gente En la siguiente incursión Habrá disponible Un objetivo de desaparición En combate En la misma zona En la que desaparece La gente Eso os aparecerá En el mapa Lo veréis ahí Que os aparecerá En número rojo Si tenéis algún agente Desaparecido en esa zona O sea que si os desaparece Tenéis que ir a la zona Donde os haya desaparecido Si lo queréis encontrar Si os da igual Y dejarlo ahí Bueno pues podéis ir Haciendo otras misiones Finalizar Acabo de preparar Un objetivo de rescate Hay un agente atrapado En un árbol arqueano A por él Vale Vamos allá Algunas paredes Y suelos Se pueden destruir Lo que crea Nuevas estrategias Vale Perfecto Esto Bueno yo os lo expliqué También en el otro Gameplay Pero ahí lo estáis viendo En la imagen Yo es que no quise gastar Ninguna De las que tenía Pues me hacían falta Más adelante Pero aquí lo tenéis Algunas paredes Se pueden reforzar Lo cual puede resultar Muy útil Para frenar La llegada de los enemigos Y lo es Es súper útil Lo que pasa Que tiene que estar Totalmente soltado Ya o sea Lo tenéis que dejar El muro hecho Porque a mí me ha pasado De que me quedaba nada O sea un poquito Una ranurita Por la que yo veía Que el enemigo venía Y yo venga venga O sea sube el muro Sube el muro Y no le ha dado tiempo Y ha explotado Justo al muro Y me ha reventado el muro Ha terminado de romper la pared Y a mí me ha dejado Tumbado de culo en el suelo O sea con eso os lo digo todo Si veis el enemigo Demasiado cerca Dejarlo Echaros para atrás Eliminar al enemigo Y luego intentar Volverlo a poner Porque si no está al completo No os va a parar Nada de la explosión Siguiente Paredes destructibles Bueno Esto es el Drivebook 6 O sea Todo clásico Que os voy a contar de esto Pues nada Puedes ver a los enemigos cercanos A través de las paredes La mejor forma de correr Menos riesgos De disparar a un arquea A través de una pared Destructible Vale Pues eso Hola mucho Mira aquí viene otro En plan Eh 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 Te has cargado mi colega Uff que rápido ha ido eso Ha sido muy hostias Pues lo mismo si te está buscando Y por eso no quiero estar ahí dentro Por si salta Venga que nos queda un objetivo Nos queda un objetivo Y no podemos fallar Me arriesgo Vale Me arriesgo Vamos a seguir Limpiando la zona por aquí Perfecto Ahí me gustaría hacerle un ataque de sigilo Si está moviendo Vamos a hacerle ahí un ataque de sigilo Vamos a ir por la espalda Lo estoy oyendo Va por la derecha Sigue andando Me parece que hay otro Me parece que no solo hay uno Mira ahí hay uno Pero joder Es que Siento a otro cerca Se ha quedado ahí No me gusta como se ha quedado Yo le voy a traer Aquí también con Q y con él Nos podemos tirar así Vale Vale No nos ve No nos ve Perfecto De nosotros a él sí Vamos a esperar Que pase ese nivel Ahí Ahí ha pasado Ahí ha pasado Mátalo 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 Perfecto Vale Rápidamente Me voy a la vuelta Pero Me había parecido escuchar algo Voy a eliminar esta mierda De aquí Deja de hacer ruido De virus asqueroso Vale Con cuidado Seguimos Munición 12 minutos 54 Vamos bien Es mucho tiempo eso Así que no nos vamos a precipitar Y vamos a hacer las cosas Con calma Como por ejemplo Rompiendo cresta Que nada había visto Muy bien Seguimos agachados Voy a atacar Vale Aquí estaría el punto de extracción Perfecto Para la misión que tenemos ahora Es perfecto Saber dónde está El punto de extracción Seguimos buscando ¿Lo veis? Estamos cerca Mira Ahí ya hay una raíz De uno de los árboles Vamos a ir por la zona Vamos a rodear Limpiando la zona de enemigos Pero ya sabemos dónde está Qué asquerosito es Ese El soy Ahí Ya Ya Tu primo Sopla Hay un árbol arqueano Saca a la gente desaparecido Ahora verás Cómo el árbol reacciona Al forcejeo Ya Pero antes ¿Veis esto? Por ejemplo También he visto a la gente Que en cuanto ven La misión Se tiran ahí A lo loco Y luego muchas veces Tienes enemigos por aquí Alrededor Que los estás viendo A través de las ventanas Pero bueno Limpiar la zona ¿Qué hacéis? También otra cosa muy buena Bueno pues en este tipo de juegos Ya sabéis que A veces Los nervios Te pueden traicionar Juegan una mala pasada Y oye Cuando estáis jugando Con alguien Que es un poquito Más sensible De lo normal Lo mejor que podéis hacer Es silenciarlo Vale A ver Vamos a poner la opción Con la F Si no Me parece que era Tabulador Tabulador Equipo Agente Creo que por aquí Si no A ver En escape Tenéis la opción Ahí A ver Bueno en escape De un tabulador Tenéis la opción De De si no la habéis silenciado Al principio De que os vuelva a aparecer La opción Para silenciar O para de silenciar Que dicen Ostras El equipo este Parece que se mueve Super coordinado Parece que sabe lo que hacen Se están comunicando Quiero Quiero ayudar ¿No? Entonces Vale Pues yo no he visto enemigos A mi me ha aparecido Una sombra Estoy Vale Si es una sombra Este juego Es que Es que Te pole ahí Super alerta Vamos a intentar sacarle Vamos allá Voy a utilizar la pistola Vale Tenemos 10 minutos Tranquilos Hacemos un poco Repasa A ver Voy a ir quitando Abriendo la zona Para luego Yo ya voy contando Con que lo voy a sacar de ahí Y quiero ir rápido Al punto de extracción Vale Que esté todo limpio Que no haya enemigos No quiero sorpresas Quiero llegar Sin ningún tipo de problema O por lo menos Con los menos problemas posibles Vale Pues esta va a ser Mi ruta de escape Que parece Que está Bastante protegida Vale Nos metemos por aquí Aquí cuando dé la vuelta Estoy un poco vendido Por la espalda Pero bueno Ya sabiéndolo Si escucho algún ruido Vale Ahí va Y voy a empezar Con la secundaria Por si la cosa se tuerce Tener Bala suficientes Con la primaria Yo esto lo tengo Como los botones laterales Del ratón Vale En el 1 y en el 2 Si tenéis más botones Pues no sé Si lo tenéis laterales Yo os recomendaría Que lo cambiéis La configuración Yo lo tenía por defecto Yo supongo que vosotros también Vale Pues vamos allá Aquí Lo único que hay que hacer Es mantener la F Vale Que veo gente que lo suelta Que lo coge Que yo no sé Si es porque no sabe Lo que tiene que hacer Pero es la F Vale Si estamos solos Ahora no me va a quedar Más remedio Que cuando empiecen a venir Esa especie de Como pulso Del virus Que van a ir a través De estos cordones rojos Que estáis viendo en la pantalla Hasta llegar ahí Pues yo tengo que destruirlos Antes de que lleguen Porque si llegan Entonces la balanza Va a girar Hacia ellos Y al final Lo podemos perder ¿Vale? Venga Vale Para recuperar energía El árbol produce Células arqueanas Destruye las antes De que lleguen al árbol No pierdas de vista A tu agente Mientras no tiras De él O el árbol Lo reabsorberá Y no conseguirá rescatarlo Lo que os he dicho También puedes evitar La producción De células arqueanas Disparando los puntos De anclaje Cuando se abren Para liberar la célula Ten en cuenta Que los puntos de anclaje Se regeneran con el tiempo Vale Pues otra cosa Que no sabía Hay que debilitar Al árbol arqueano Antes de sacar A la gente Vale Si Yo lo debilito Vale El parásito Está contraatacando Hay que eliminar Los anclajes Y las células arqueanas Y después sacar A la baja de ahí Vale Vale ¿Ves? No ha llegado ninguno Así que yo puedo Seguir tirando Ya viene otro pulso Ya viene otro pulso Vale Mierda Recarga Recarga Rápido Seguimos tirando Vamos 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 Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo Muy rápido Nos vamos Muy rápido Muy rápido Corre Rápido Enemigos Fuera de aquí De prisa Sprinta No te pares No te detengas Vale No escucho nada No escucho nada Ok Perfect Perfect Hay que llevar a la gente A la cápsula Vale Y ahora Ahora le tenemos que meter en la vaina Vale O sea le metemos en la vaina Le metemos aquí Vale Perfecto 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 Ya está Recuperada la gente A partir de ahora A salvar vidas sobre el terreno Podemos solicitar una recogida En el punto de extracción What a cat Vale pues hemos completado Los tres objetivos Yo aquí ya no pinto nada Esto no nos va a dar experiencia Así que pedimos la extracción Y por la extracción Aquí tenemos que aguantar Que vengan enemigos Que vengan todo lo que sea Pero no nos podemos mover De ahí Mola O no mola Eso si Le hacen falta O sea Le hacen falta O a lo mejor es que no profundizado Más modos de juego Y mucho más contenido Queremos más contenido De extracción O sea Menudo juega Mola mucho Y te engancha Engancha de una manera Mucho cuidado con este juego De verdad Que engancha Vale Pues los agentes en este modo No reciben ni progresión Ni penalizaciones Vale Ya lo sabíamos Pero hemos aprendido mucho He aprendido mucho Y espero que vosotros también conmigo ¿No? Vale Pues a ver Ya tendremos eso completado Desafío básico completado Has ganado Wyshoff Ah vale Si dame puntos Dame puntos de experiencia Que luego con eso Tenemos desafíos ahí Que hay un arma Que pone un arma láser Por cien No se que rollos De lo que nos dan Que yo no voy a comprar nada Por lo menos de momento Ya veremos más adelante Vale A ver Si empieza Principio de incursión Entrenamiento Vale Cerrar Vale Pues eso lo hemos completado Entrenamiento RV Y ahora que Por ejemplo Si me quiero meter otro entrenamiento O eso es Y ya está A ver Aprender lo esencial de pruebas de tácticas Vamos a ver Vale Por ejemplo Usa tecnología React Protocolo de incursión Ver resultados Estudio completado Como que estudio completado A ver Ver resultados Diario Informe de entrenamiento RV Buenos tiempos De reacción Si registras tus datos biométricos Podrás anticiparte la situación Puede que no estemos contigo Allá abajo Pero en el Pioneer Todos te cubrimos las espaldas Vale Bueno pues vamos a hacer una cosa De momento Bueno pues esto ya lo hemos conseguido No sé si tenemos que volverle a darle Otra vez a empezar el entrenamiento de RV Probamos A ver Te voy a dar Pues si acaso Salimos ya de dudas ¿Un entrenamiento? Sí, entre eso Sí Pero tendremos que hacer una segunda parte ¿No? Que será diferente Es para saber lo que nos espera Vale pues no Otra vez Otra vez lo mismo Vale Ok Bueno pues me he esperado otra vez lo mismo Así que Lo vamos a dejar aquí Hemos hecho el primer capítulo Lo mismo Hemos terminado ya el tutorial Y no hay más Ni más que aprender Ni nada de nada Yo desde luego no he visto más modos No me suenan El Ah bueno sí Tenemos la caza de los alienígenas También Eso debería aparecer Tenemos Hay varios modos que no están saliendo aquí Vale Pues entonces Seguramente Habrá que activar esos tutoriales Y si no los activamos en tutoriales En el próximo gameplay Bueno pues seguiremos en partida rápida O empezaremos en modo multijugador O en la nueva zona O en la primera Que vosotros no habéis visto Nos vemos Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya valido Para conocer este Rainbow Six Extraction Todo un juegazo Nos vemos Soy Seven Y habéis estado en Seven Space Monkey TV